Con cana, yo quiero ver como en ella lo menea, con ese boom boom girl, es una asciera cuando baila, quiere que el mundo la vea, a la que un boom boom girl. Con cana, yo quiero ver como en ella lo menea, me dice boom boom girl, tiene arena libre, mete la pinta, me un té, a la que un boom boom girl. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí, dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí, dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. Con cana, yo quiero ver como en ella lo menea, me dice boom boom girl, es una asciera cuando baila, quiere que el mundo la vea, a la que un boom boom girl. Con cana, yo quiero ver como en ella lo menea, me dice boom boom girl, tiene arena libre, mete la pinta, ponte a mí lo que sea, a la que un boom boom girl. que el mundo la hea, a la que un boom boom girl. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!